Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Barcelona Health Hub y a Sabadell con B Startup por dejarnos presentar nuestro proyecto. Safe Autónomos. Safe Autónomos, bueno, yo soy Alex, CEO y cofundador de la compañía. Y Safe Autónomos es una insurtech, una solución aseguradora focalizada en trabajadores autónomos para cubrir el gap que existe entre las coberturas que tiene el sistema público frente a problemas que podamos tener los autónomos. ¿Qué es y cómo nace Safe Autónomos? Pues bueno, hace unos años yo tuve un accidente, una operación en la rodilla, estuve dos meses sin poder trabajar y la verdad que las ayudas que recibí del Estado pues fueron bastante pobres. Todo esto llevo tiempo pensando y tuve la suerte hace dos años de coincidir con mis dos socios, con David y con Javier. Y empezamos a elaborar un business plan, un modelo de negocio, a ver si era viable, de darle cobertura al freelance europeo. El trabajador freelance en Europa es una población, somos una población que cada vez va más, las tendencias del mercado, cómo trabajamos, con proyectos. Hace que, bueno, en los últimos 15 años el trabajador autónomo ha ido incrementándose. Entonces, nosotros empezamos a mirar un poquito el mercado, cómo estaba en Europa, nos dimos cuenta que los autónomos pagamos los impuestos igual que todo el mundo, pero tenemos una desventaja y es que la cuota que paga la Seguridad Social de las compañías la pagamos nosotros. Y entonces, si tenemos problemas durante nuestra etapa laboral o en nuestro retiro o jubilación, estamos muy desprotegidos. Y nos dimos cuenta que el 80% de los autónomos en España, el 85% de los autónomos pagan la cuota mínima y pasa lo mismo en el resto de Europa. Somos un segmento desprotegido y somos un segmento que va al alza. Bueno, hace dos años empezamos a elaborar con Javier y con David un proyecto en el que nos ha afectado el COVID y que ha hecho que se demorase un poquito más de lo que esperábamos. Pero a día de hoy es una realidad. Hemos lanzado en enero de este año, en la primera etapa de nuestro roadmap, hemos lanzado una solución aseguradora focalizada en el autónomo para cubrirle ante cualquier problema que pueda tener durante su vida laboral. Entonces, hemos lanzado un 3 en 1, que es un seguro de baja laboral, un seguro de accidentes para incapacidades permanentes y un seguro de vida. Todo esto, ¿qué nos ha hecho hacer? Pues bueno, hemos visto y hemos contemplado que llevamos desde enero, es una realidad, es un modelo de negocio probado, estamos con ingresos recurrentes, somos claros, somos concisos y somos los únicos en el mercado español que vendemos seguros 100% online. Esto nos está dando fuerzas como para seguir creciendo el proyecto, en el que podamos salir con nuevos productos, tanto para la vida laboral del trabajador autónomo como para su futura jubilación. En esta primera etapa hemos tenido el apoyo y agradecemos el apoyo de AXA, no es socio de la compañía, pero nos ha empujado, analizando los pros y los contras hemos decidido salir con una única compañía por temas de integración, de software, el sistema nacional, bueno, los sistemas nacionales de seguros son muy complejos, están muy protegidos, entonces nos ha facilitado y sobre todo nos ha dado credibilidad delante del cliente. Hola, hola. A día de hoy, pues bueno, ya estamos facturando 50.000 euros en el primer semestre, bueno, casi seis meses, y es un modelo de negocio que está tirando. Aquí está nuestro equipo, en el que Javier llevan más de 30 años en el sector de asegurador, han sido la primera correduría de España durante la primera década de los años 2000, a nivel de facturación. Está David, que es nuestro CTO, ingeniero informático, lleva más de 20 años en el mundo startups, ha estado en Palo Alto, y estoy yo coordinando el proyecto con experiencia en startups en el mundo healthcare, y es por esto que bueno que estamos ahora en nuestra primera ronda de financiación, una primera ronda de financiación, que los recursos se van a focalizar en captación de nuevos clientes, internacionalización, adquisición de talento y desarrollo de producto, tanto de seguros para el autónomo cuando está trabajando, como cuando acabe su vida laboral. Bueno, muchísimas gracias y volver a agradecer a Barcelona Health Hub y a Bank Sabadell, el habernos dado la posibilidad de presentar. Muchas gracias a todos.